Hola gente de YouTube, aquí estoy en mi primer video comentado, si no me equivoco, porque estoy usando el programa de Textalot para hacer los otros videos, pero como ya tengo un nuevo programa de grabación, así que voy a poder hacer estos videos, sí, comentado con mi voz, así que vamos a darle. A ver, los que tienen más rating, esa de mano, a ver que hay, el sword throw, a ver. Toma. Ay, que me salió mal. Toma. Uy, eso lo atravesó. Y a la mierda esa. Carajo. Uy, uu, gané. Fight time. What? Que mierda. Fight time se llama eso. Uy. A ver, toma. Ja, ja. Que mierda, se mató solo. Tome, le pise la cabeza. Ah. Siguiente. Ay, ya. Mierda. King Master. Ata 10% y da. No, 12%. Y... Escribamos. Ja, ja. Asesino. No sé cuánto. No sé cuánto. 90%. Ah. Por pendejo. Y ahora te piso. Knife man. Knife man. Y daño. Ja, ja. Lo evite. Toma, date piso. Siguiente. Niños. Ataque random. Daño random. Toma, pendejito. Uy, que me caen encima. El mutante. Ataque aquí. 100% y daño 80%. Quítate, quítate del medio. Te piso, pendejo. Yeah. Sí. Super Sword Fight. A ver. Uy. Ah. Se lleva. Eps, pero dónde está. Eps. Uy, carajo. Esto me manda para donde sea. Uy, ahora estoy dando su vuelta. Ah. Lle. Yo estoy. Uh, uh. Le corto un brazo. Au. Ejí. ¿Qué vamos? Grab the ball. Uy. 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 Pero. La tengo. Acelera, carajo. Y. Uy. 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 Y para bajito. Que bajes, que bajes, que bajes. Baja. 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 Y aceleramos. Uy. Que salgo hablando. Aceleramos. Y llegamos. Y llegamos. A ver. Vuelta. Y nos va para abajo. Uy. Uy. Epic Fall Spike. No. No. Bad. Good. Very good. Nice. Pro and bad. Nice. Y me dolió. Eh. Echale pa atrás. Gane. Don't let him escape. What. Ah. Hmm. Y sigue vivo. Uy. El corriente viejo no tiene fuerza. Uy. ¿Qué? Ah. Otra vez. Uy. Toma. Uy. Neon Roll Swim Demo. Uy. Mierda. ¿Qué? Uy. Caigo bien. Caigo bien. No me diga. No. Pero agárrate. Agarrado. Y sin más. Aquí termina mi primer video comentar. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.